La Casa de México celebra el Día de Muertos con un gran altar y un programa de actividades para toda la familia con el objetivo de trasladar la cultura y tradición mexicana al público y honrar a los seres queridos que han fallecido. Otra cosa que pueden encontrar en este altar, que es muy especial, son los arcos de flores. Son más de 35.000 flores que están hechas a mano artesanalmente y que fueron colocadas para simbolizar la entrada al Mictlán o al mundo de los muertos. Los visitantes a este altar han resaltado las diferencias culturales en el concepto de la muerte que separan a México de España. Es muy diferente a cómo lo vivimos aquí. En España es un día de luto, de pena, es un día gris, triste. Y allí, imagino que esa parte está, pero también se vive de forma más colorida visualmente. Es muy diferente a la cultura que tenemos nosotros. Entonces, me parece que, bueno, de una manera muy natural lo que hacen y me llama muchísimo la atención. Un día que para los mexicanos es una fiesta y llenan los cementerios de color, música, comida y bebida. Normalmente las familias en México vamos a los panteones o a los cementerios a visitar las tumbas de nuestros seres queridos. Siempre les comento que si tú vas el día uno o dos a un cementerio vas a encontrar una fiesta. Va a haber lleno de velas, va a estar lleno de flores. La Casa de México acoge durante un mes esta exposición y estima que más de 50.000 personas acudan a visitarla. Además, ofrece un programa de actividades en el que se incluye un cine, un taller para pintar alebrijes, que son figuras artesanas de animales imaginarios, o un taller de animación del Día de Muertos.